Pensaba en ser feliz sin mis palabras Alzar el vuelo sin un beat, marcar un rumbo Pensaba en escribir mis malas rachas Sin ver más allá que la parte triste del mundo Pensaba que la vida era otra cosa Pasaba de la nube a mis cuadernos Pensaba en reflejar en cada prosa Los detalles de mi losa llena de miedos internos Pensaba que ya era para siempre mentira Como eso de que solo amigos Y algo que pensé era reluciente fue negro Desde el momento en el que nos vimos Pensaba que había encontrado el amor Y aunque el pasado vuelve colándose entre mis patrones Te juro que fue suficiente dolor para matar la pasión Y enterrarla bajo diez canciones Pensaba que era un preso sin salida Pensaba como pasos de un suicida Aun si eso entre besos que se olvidan Y que los versos digan Que el dinero nunca tuvo vida Y así es la vida Y superando cada caída Hacer las paces con mi pasado Y cerrando heridas No tengo vida Voy espacito cabeza arriba Coger el coche y no parar Hasta ver la orilla Pensaba tantas cosas sin sentido Que hasta parece que al final ya me encontré Y ahora que comprendo que aún sigo perdido Puedo ver que mi destino es por fin sentirme bien Ahora que te cruzaste en mi camino Te digo gracias por hacerme comprender Que el querer no es suficiente cuando es dañino El detalle decisivo entre cuidar y complacer Ahora que estoy sintiendo escalofríos Al juntar noches de frío Con el calor de tu piel es cruel Soñar que duermes al lado mío Y despertarme vacío cada puto amanecer Y ahora que por primera vez te escribo Siento que con mis letras no puedo hacerte ver el placer De compartir una vida contigo Y que seas el motivo del brillo que hay en mi ser Que es la vida Y superando cada caída Hacer las paces con mi pasado Y cerrando heridas No tengo vida Voy despacito, cabeza arriba Coger el coche y no parar Hasta ver la orilla Hasta ver la orilla Hasta ver la orilla La orilla será un lugar especial Llena de risas y amaneceres rojos Antes dudaba poderla encontrar Hoy sé que existe Pues la veo en tus ojos Nunca pienso ver la orilla Gracias.